Antonio Sanguino, fundador y directivo del partido Alianza Verde, le pidió a su colectividad expulsar de inmediato a los dos involucrados en la declaración del ex subdirector de la UNGRD, Sneider Pinilla, quien aseguró que Sandra Ortiz movió una coima de 3 mil millones de pesos para él. El ex senador y dirigente del partido Verde, Antonio Sanguino, pidió la separación inmediata del presidente del Senado, Iván Name, y de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, luego de conocer las declaraciones de Sneider Pinilla en el reporte coronel de la W, quien asegura que ella le llevó a él 3 mil millones de pesos en efectivo. Le pido al partido Alianza Verde, a su dirección, a su comité ejecutivo y a su comisión de ética, expulsar, separar de manera inmediata del partido a estos dos funcionarios, porque al parecer, por ejemplo, a la doctora Sandra Ortiz, el presidente Petro la nombró de consejera y terminó de mensajera, y eso por supuesto es inadmisible. Pinilla, depuesto, subdirector de la unidad de gestión del riesgo, fue llamado por tercera vez por la fiscalía a formalizar sus denuncias, a manera de principio de oportunidad, luego de la entrevista con coronel. Al presidente del Senado le tenían que entregar 3 mil millones de pesos, y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. El sitio sería la habitación del Hotel Tequendama de Bogotá, según se deduce de los chats que Ortiz publicó hoy, luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia, junto con un comunicado en el que califica las afirmaciones de Pinilla como calumniosas, en el que ofrece colaboración con la justicia y anuncia una posible denuncia contra Pinilla. Y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre. Name también calificó como irreal la denuncia y dijo no haber tenido contactos con Schneider Pinilla, tal como este lo había dicho. Manifiesto que dichas versiones no corresponden con la realidad. En este comunicado, Name tampoco mencionó lo que advirtió el pasado martes cuando fue nombrado por primera vez en este escándalo. Esperamos mejorar, no ser perfectos. Sanguino sostiene que las razones para que el partido Alianza Verde prescinda de Iván Name surgieron incluso antes de que Pinilla asegurara que él había recibido un pago suyo. Él violó la ley de bancadas. A él lo eligieron el uribismo, cambio radical y los sectores de derecha del Congreso de la República en términos mayoritarios. Él asaltó las normas internas del partido. Ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también publicó muy temprano un comunicado advirtiendo que no tuvo ninguna relación con el cuestionado contrato de carro tanques de la Guajira.